¡Ajá! Ahí está. Creo que el nivel está un poco... No, creo que ahí está. ¡Ay! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos. Y, desde luego, darles la bienvenida aquí, Aprenden Casa 3, hoy en la asignatura de matemáticas para tercer grado. Y nuestro tema es... ¿Qué pesados? ¿Saben ustedes qué es esto? Muy bien, muy bien. Una balanza. Y sirve precisamente para saber qué lado pesa más. Así que ya se van dando cuenta de qué trata todo esto, ¿verdad? Pero para salir de dudas completamente, ¿qué les parece? Dice, sí le damos la bienvenida al maestro Lalo, que ya está por aquí. Maestro, te saludamos con el corazón. Te saludo con el corazón. Los saludo con el corazón. ¿Cómo se encuentran en casa? ¿Bien? Y tú, Oscar, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Ah, yo bastante bien. Y hoy vamos a tener un tema muy, muy, muy entretenido, que se llama... ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! Muy bien. Bueno, ¿y de qué se trata? Ah, mira, el día de hoy vamos a trabajar con el peso de algunos objetos. Y fíjate algo muy peculiar. A mí me pasó que cuando hace mucho tiempo podíamos ir al mandado, yo le ayudaba a mi mamá a cargar las bolsas. Y siempre me decía, o me daba a elegir cuál quería. Me había una bolsa de tres manzanas y una bolsa que tenía una sandía. ¿Cuál te hubieras elegido? Yo hubiera elegido tal vez las tres manzanas. ¿Las tres manzanas? ¿Por qué? Pues bueno, si ese día no quería cargar tanto, me imagino, no lo sé, que la sandía pesa más. ¡Ah, muy bien, Oscar! Justamente, la verdad es que yo le quería ayudar con la bolsa más pesada, como yo sé que muchos y muchos de ustedes también les ayudan a sus mamás. Y obviamente le dije, dame la sandía, porque estoy fuerte. Y sé que pesa más la sandía. Pero, ¿qué te parece si para ver las actividades que vienen, hablamos a nuestro amigo Tino? Tino, me parece muy bien, es una buena idea. A ver, niñas y niños allá en casa, ayúdenles a llamar a Tino. Muy bien. ¡Tino! ¡Tino! ¡Hola! ¡Ah, ¿qué tal? ¡Hola, Tino! Me da mucho gusto estar aquí otra vez con las niñas y los niños de tercer grado. Exactamente. ¡Ah, muy bien! Y a nosotros también nos da mucho gusto tenerte aquí en Aprende en Casa 3. Muy bien, Tino. Hablando de... Estábamos viendo de que cuando íbamos al mandado, pedíamos a veces la bolsa más pesada para ayudar a nuestra mamá o nuestro papá. Y yo pedía casi siempre la sandía. ¿Tú qué hubieras elegido? ¿La sandía o tres manzanas? Ah, bueno, a mí me gusta más la sandía. ¿Sí? Pero, ¿pero qué? ¿Hay que elegir por lo que nos gusta más? En este caso, vamos a ayudar entonces a él lo que pesa más. ¿Cuál crees que pesa más? ¿Tres manzanas o una sandía? No, yo creo que una sandía. ¿Sí? ¿Por qué crees que pesa más? Pues, está más grande y, pues, por eso no está más grande, Oscar. Ah, muy bien. No hay que dejarse llevar tanto por el tamaño. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. A ver. Imaginemos que yo tengo un oso más o menos grande, un oso de peluche grande. Ajá. Y del otro lado tengo una cubeta pequeña, pero llena de agua. Ajá. Tino, ¿cuál pesará más? ¿La cubeta o el oso? Eh... Pues, no, yo creo que la cubeta, maestro. Ah, muy bien, Tino. Justamente la cubeta, obviamente, pesaría más al estar llena de agua y el peluche, pues, prácticamente no pesaría tanto. ¿Tienes algún ejemplo de ver algo así cuando lo muy, muy grande no pese tanto? Ah... Ya sé, ya sé. Sí, sí, sí. A ver, a ver. En casa tengo una pelota, pues, muy grande y, bueno, muy grande porque, pues, está casi de mi tamaño. Ah, pues, es bastante grande. Pues, también en casa tengo, pues, unas tabiques o rocas y, pues, están más pequeñas y sí pesan más que mi pelota. Ah, muy bien. Es un muy buen ejemplo, Oscar. Claro, claro. Justamente la pelota está muy grande y a veces el tabique o una piedra son pequeñas y pesan bastante. Entonces, la reflexión sería que no por ser de un tamaño mayor, su peso es mayor al de otro objeto, tal vez más pequeño. Ah, muy bien, Oscar. Justamente podremos quedarnos con esa reflexión. Muy bien. ¿Y qué te parece si lo vamos a comprobar un poco? ¿Y cómo lo comprobamos? Mira, siempre hemos ido, de cierta forma, a acompañar al mandado. Sí, claro. Y nos hemos encontrado, yo sé, con alguno de estos productos que tenemos aquí en el pizarro. ¿Los has visto? Uy, claro que sí. No solamente los he visto, los he devorado. Ah, ok. Entonces, ¿qué te parece, Tino, si también nos ayudas a organizarlos por el que pese más al que pese menos? Ah, pero ¿cómo lo vamos a saber, maestro? Ah, en este momento vamos nosotros a indagar, es decir, vamos a suponer cuál es el que pesa más y después, Tino, si quieres nos ayudas a comprobarlo. De acuerdo, de acuerdo. Oscar, ¿estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Comprobemos. Muy bien, vamos a ver. Primero, ¿cuál de estos seis productos creen que sea el más pesado? El más pesado, el más pesado. Pues es que aquí creo que sí tendrá que ver dependiendo de su tamaño, de su grosor. Pero yo podría pensar que estoy entre la manzana o la calabaza o tal vez la papa, porque si la papa es un poco más grande, pues creo que sería más pesada. ¿Ustedes qué opinan, niñas y niños? Muy bien. Yo opino que la papa, Oscar. La papa. Yo opino que la papa porque, pues, sí, 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 eso ha pesado papas y sí, siempre pesan. Ok. ¿Te parece que vayamos a poner entonces primero la papa? De acuerdo, pongamos la papa. Vamos a poner que la papa primero es más pesada. Muy bien. Muy bien. Hagámosle caso a Tino, ¿verdad, Tino? Gracias. Pues yo creo que es la papa. Yo creo que es la papa. Muy bien, Oscar. Ahora, de los productos que quedan, ¿cuál te gustaría para el segundo? Pues no sé si la calabaza o la manzana. ¿Calabaza o manzana? ¿Tú qué opinas, Tino? Yo digo que manzana. ¿Manzana? La manzana. Ustedes, niñas y niños en casa, ¿qué opinan? ¿La manzana? Sí. Ah, muy bien. Vamos a la manzana en segundo lugar. Creo que entonces ya tenemos el tercer lugar en automático. Es decir, si habíamos dicho desde el principio que la calabaza estaba en el, entre los tres más pesados, pues pongamos en tercero a la calabaza. ¿Sí? ¿Te parece bien, Tino? Sí, la calabaza puede ser en tercer lugar. Muy bien. Vamos a poner entonces la calabaza. Perfecto. Y ya tenemos primero, segundo y tercer lugar. Muy bien. Nos quedan tres productos más. Sí. Plátano, zanahoria y jitomate. Ah. Ah, yo, 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 yo creo, yo creo que la zanahoria, Oscar. ¿Tú qué crees? La zanahoria, pues es una buena idea, Tino. Me parece correcto la zanahoria. ¿Ustedes en casa qué opinan? ¿Está bien la zanahoria? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Vamos a poner entonces. Muy bien. Zanahoria. 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 ¿Qué sana es la zanahoria? Muy bien. Nos quedan dos productos. Nos quedan el plátano y el jitomate. Ah. Ajá. ¿Qué opinas, Tino? Pues yo creo que pesa más... ¡Un jitomate! ¿Jitomate? Un jitomate. Muy bien. ¿Qué opinas, Oscar? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Pongamos al jitomate. Entonces vamos a poner el jitomate y ponemos de este lado... ¿Al plátano? El plátano. Muy bien. De acuerdo. Ya completamos suponiendo, imaginando cuál es la fruta o verdura más pesada y cuál también es la más liviana. Es hora de comprobarlo. ¿Lo vamos a comprobar? Exacto. ¿Y cómo lo haremos? Y mira, a ver, yo aquí para comprobarlo te voy a dar una papa y un jitomate. Ah. A ver, tómalos con tu mano y dime cuál pesa más. Ah. Ay, pues, ¿sabes? Tengo una duda, maestro, Jalotino. Como que un poquito más tal vez el jitomate, pero la verdad es que pesan casi lo mismo. Está complicado de saberlo, ¿verdad? Identificarlo. Sí. Justo por eso necesitamos un instrumento de medición. Y yo sé que hemos trabajado con muchos instrumentos, Oscar. Hemos trabajado con el reloj, pero el reloj nos sirve para el tiempo. Pues sí. Hemos trabajado con la regla, pero la regla nos sirve para longitudes. Así es. Pero en este momento vamos a trabajar con la balanza. ¿Conocen la balanza? Ah, claro. Sí, sí. ¿Sí? Yo sé que sí. Y ustedes también la conocen porque la han trabajado también con el maestro Seguira en su clase de ciencias naturales. Y yo sé que también estuvo muy entretenida esa actividad. Y consiste en lo siguiente. Muy bien, Oscar, ¿nos ayudas a presentar nuestra balanza? Aquí tienen modelo 2021. Esta es la balanza original que viene en color blanco con estambres negros y un finísimo gancho. Aquí está, maestro. Muy bien. Esta es entonces nuestra balanza. Exacto. Y obviamente tenemos que identificar que tiene un platito en la parte izquierda, otro en la derecha. Y obviamente estos suelen bajar y subir. ¿Cómo identificamos cuál es el objeto que pesa más? Es muy sencillo. El objeto que pesa más... Ayudará a que se incline... Exacto. ...hacia abajo. Muy bien. ...y va a bajar. Entonces, Tino, ¿nos puedes recapitular un poco? Si la balanza baja, ¿significa que ese objeto pesa más o pesa menos? Significa que ese objeto pesa más que el que está del otro lado de la balanza. Ah, muy bien. Y lo pueden estar viendo también en su pantalla. Cuando la balanza baja, significa que hay un mayor peso. Así es. Y en el lado en el que está subiendo, significa que hay un menor peso. Ah, es como cuando nos subimos al sube y baja. Exacto. Cuando ponemos al sube y baja, si nosotros aplicar fuerza, obviamente cuando se sube nuestro amigo o yo me subo, el primero que llega al piso es el que pesa más. Claro. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, tengo aquí una papa y un jitomate. ¿Los voy a colocar para saber cuál pesa más? Ok. Como vamos a comprobar lo que hemos estado indagando, ¿qué te parece si empezamos con una papa y una manzana? Una papa y una manzana. Ya tengo una papa y una manzana. Allí nosotros dijimos que la papa era la que pesaba más. La colocamos aquí y ahora la manzana en la otra canastilla y nos vamos a dar cuenta que pesan muy parecido, Oscar. Pues sí, pesan muy parecido. Pero se alcanza a apreciar que la manzana está un poquito, un poquito más abajo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, un poquito más. Sí, poquito más, sí, poquito, pero muy poquito. Muy poquito, pero ese poquito hace la diferencia en este caso. Entonces tendríamos que cambiar de lugar a la manzana y la papa, porque la manzana es la que tiene un mayor peso. Correcto. Muy bien. Veamos entonces. La manzana es la más pesada. ¿Cierto? Entonces, ¿ahora qué les parece si comprobamos nuestra calabaza con nuestra papa? Perfecto. Vamos a ver. A ver. Ah, y es que esta calabaza está un poco más grande y un poco más pesada. Aquí sí siento más la diferencia, ¿eh? ¿Qué te parece si pasamos a comprobarlo en nuestra báscula? A ver. ¿Tú qué opinas, Tino? Colocamos la calabaza. Uy, pues, uy, guau. ¿Cuánto bajó? Ajá, considerablemente, ¿verdad? Sí. Oscar. La calabaza, por lo tanto, pesa más. Pesa más. ¿Y qué te parece si comprobamos de una vez la calabaza con la manzana? Sí. Buena idea, maestra. Buena idea. Yo creo que, bueno, tengo una idea, pero me parece que va a pesar menos la manzana, ¿eh? Sí, parece. A ver, veamos. Ahora colocamos y estoy a punto de soltar. Suelto. Sí, pesa más la calabaza. Sí, sí pesa más. Entonces, hay que moverla de este lado y vamos a ponerla. Sí, es el más pesado. Hasta acá. Es el más pesado. Es el más pesado. Ok, muy bien, Oscar. Tino, ahora, ¿qué nos toca comparar las medidas? ¿Calabaza con qué? Puede ser con jitomate o zanahoria. Muy bien. ¿Con cuál sugieres, Oscar? Yo sugiero que con la zanahoria. La zanahoria. Muy bien, vamos entonces a comprobar cuál es el más pesado. Ya sea la papa o la zanahoria. Ah, sigo pensando que la calabaza será la más pesada. Pero en este caso sería la papa. ¿La papa? Sí, porque aquí tenemos en nuestra orden, sería papa y zanahoria, porque ya sabemos que la más pesada sería la calabaza. Claro, claro. Bueno, mira, aquí que aprovechando el viaje ya tenemos a la zanahoria, pues sí, es más pesada todavía la calabaza. Pero vamos entonces a poner a la papa en lugar de la calabaza. Yo creo que va a pesar más la papa. ¿Más la papa? A ver, a ver. Uy, pues están... ¿Qué dicen? Están muy parejas, ¿verdad? Están muy parejas. Pesan casi igual. Casi igual. Yo diría que igual. Muy bien. A ver, Oscar, a ver, a ver. Mira. ¿Ustedes qué opinan en casa? ¿La zanahoria pesa un poquito más? Parece, ¿verdad? Parece que sí se baja un poquito. Entonces vamos a moverla. Tendríamos que cambiar, claro, el lugar. Ajá. Y entonces ahora nos quedaría comprobar la papa y el jitomate. La papa y el jitomate. Yo creo que va... Yo creo que la papa va a pesar más. Yo también creo que la papa va a pesar más, Oscar. ¿Sí crees que la papa va a pesar más, Oscar? Sí, yo creo que sí. Muy bien, tino. Veamos, Tino. ¡Eh! De acuerdo. Creo que aquí sí pesan lo mismo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué opinan en casa? ¿Igual o cuál es el que ven que pesa un poco más? ¿Igual? ¿De verdad? Muy bien, pues vamos a dejarlas. ¿Sí? A ver. La papa, es que yo los veo igual. Es que parece... Vamos a ver. Muy bien. Pero nos resta un objeto. Muy bien. Entonces la papa pesa un poco más. Y nos queda un último. Ajá. Que sería el jitomate y el plátano. Vamos a ver. Tino, ¿qué opinas? Yo digo que va a pesar más el plátano. ¿El plátano? Sí. Yo también creo lo mismo que Tino. A ver. Aquí está un poco más complicado agarrarlo. A ver. Que no se caiga. ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde va usted, señor? A ver, así. No. Así. Así. Pues sí. Sí. Efectivamente, por poco, pero el plátano es un poco más pesado. Más pesado que el jitomate. Muy bien, el jitomate. Muy bien. Entonces, el plátano es más pesado que el jitomate. Ahora, podemos estar aquí mucho, mucho tiempo comparando los pesos de las frutas y verduras. Y vamos a llegar a la conclusión de que no siempre pesan lo mismo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no todas las manzanas son iguales. Yo tengo aquí dos manzanas, una roja, una verde y Oscar y Tino. ¿Son iguales las manzanas? Ah, no. Ah, pues parecen muy iguales, profe. Parecen, pero no. Podríamos estar hablando de que esta manzana verde está un poquito más gordita y esta manzana está un poquito más delgada. Pero ambas son manzanas. Y aquí nos podemos encontrar muchísimas ocasiones, cuando vamos a acompañar a la verdulería, que hay una torre de manzanas. Y no hay manzanas que se parezcan. Las manzanas siempre, de cierta forma, tienen diferente forma. Están unas más gorditas, otras más delgadas. E inclusive me ha tocado ver unas que tienen como hasta hoyitos. ¿Lo has visto? Sí, claro. Que parece que están golpeadas. Eso justamente también afecta el peso. Y, ¿por qué no? También hay unas que incluso están partidas porque a lo mejor tenían algo feo. Ah, sí, cierto. Sí. Es muy cierto, sí. Muy bien, pero como tal, ya sabemos nosotros utilizar nuestro instrumento, en este caso, para saber qué objeto es más pesado o más liviano, que es nuestra balanza. Exacto. Muy bien, Tino. ¿Qué opinas? ¿Te gusta usar la balanza? Siento que nos ayuda a saber con más exactitud el peso de cada objeto. Porque, como nos dimos cuenta, no siempre los objetos más grandes son los más pesados. Exacto. Y podremos seguir trabajando con esta actividad. ¿Qué les parece si abrimos nuestro libro de desafíos? Muy bien. Ahí está en pantalla. Vamos a abrir nuestro libro de desafío, que nos tiene preparada una gran actividad. Muy bien. En la página 159, Oscar y Tino. Página 159. ¿Ya la tienes, Tino? 1, 5, 9, 159. Perfecto. Muy bien. Y se los explico rápidamente. A ver. Aquí, en esta actividad, consiste en que la tabla que tenemos en nuestro libro de desafíos tienen dos objetos. Ajá. Que nos van a solicitar que hagamos lo siguiente, Oscar y Tino. Pongan atención. De acuerdo. Imaginemos que tenemos dos objetos y nos va a preguntar nuestro libro de desafíos, antes de comprobarlo con su balanza, cuál creen que sea más pesado. Nosotros lo vamos a anotar y después lo vamos a pasar a comprobar. Ah, muy bien. ¿Sí? Me parece perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces la tabla y qué les parece que mientras están viendo la tabla, Oscar, ¿me ayudarías a pegar la lámina que tenemos para que podamos trabajar? Sí, desde luego. Muy bien. Tino, ¿nos ayudas a leer la consigna? Sí. Dice, en equipos, estimen el peso de cada par de objetos y registren en la tabla cuál creen que pesa más. Después, comprueben con la balanza si lo que estimaron fue correcto. Margen con una palomita si su estimación fue acertada. Muy bien. Ok. Hay que tener todos los materiales listos. En este caso, bolsita con 10 frijoles. Nosotros no tenemos bolsita como tal, pero sí contamos con los 10 frijoles. Ah, muy bien. Muy bien. Y del otro lado dice cadena de 20 clips. Y tenemos también ahí nuestro vaso con los 20 clips. Y eso obviamente vamos a compararlo. Ustedes, niñas y niños, Oscar, Tino, ¿qué creen que pese más? ¿La bolsita con 10 frijoles o la cadena con 20 clips? Ah, ¿tú qué opinas, Tino? Yo opino que pesa más la... bueno, no es bolsita, pero los 10 frijoles. ¿Los 10 frijoles? Sí. Oscar. Pues yo creo que aquí opino diferente y me voy con que tiene mayor peso los 20 clips. ¿Los 20 clips? ¿Ustedes en casa? ¿Los clips? Ah, los clips, ok. ¿Los frijoles también? Ah, ok. Entonces, en su libro de desafíos van a colocar qué creen que es lo que pese más, los frijoles o los clips. Ustedes, Tino y Oscar, obviamente. Oscar, vas por los clips. Sí. Y Tino, los frijoles. Sí. Ah, muy bien. Entonces ha llegado el momento de comprobarlo. Vamos a comprobar cuál de estos dos objetos pesa más. Muy bien. Y te voy a ayudar, Oscar. ¡Con la balanza! Ah, ¿no aquí en la balanza o...? Sí, con la balanza. Pues sí, con la balanza. Voy a cambiar los objetos, entonces. Lo vamos a hacer con todo y vaso para no sacarlo y que sea menos complicado. Pero, dense cuenta que aquí los vasos son exactamente del mismo material y el mismo tamaño. Exacto. Aquí yo tengo los 10 frijoles y los 20 clips. De acuerdo. Muy bien. ¿Nos ayuda, Oscar? Ah, ¿estos son más de 20? Exacto. Los tengo por un último reto que les tengo preparados. Creo que ya caí en la trempe. Pensé que el vaso de los que había tomado eran los 20. Listo, Tino. Vamos a comprobar. ¡Uy! Pesan muy parecido. Muy parecido. Muy parecido, pero creo que ya tomó la delantera uno. Oscar, ¿nos podrías decir qué es el producto? Este es el vaso con los clips. El vaso con los clips. ¿Quién había elegido que los clips pesaban más? Oscar. Oscar dijo que los clips. En este caso, en su libro de desafío, todos aquellos que colocaron que los clips, pónganse una palomita adelante porque estaban en el corrector. Muy bien, Oscar. Gracias, Tino. Gracias. Los que lamentablemente erraron, no se preocupen. Vamos a tener más oportunidades y pueden poner un tachocito y adelante que pesaron más los clips. Por supuesto. Esto está muy interesante. ¿Hacemos otra? Vamos. El siguiente es una goma pequeña o una bolsita o cinco frijoles. Muy bien. Yo digo que la bolsita con cinco frijoles. ¿La bolsita con cinco frijoles, Oscar? Yo digo que la goma. ¿La goma? A ver. Ah, la goma la tenemos, la podemos echar sin vaso, aunque sabes que el peso del vaso tal vez... Influya, tal vez influya en el peso. Vamos a cambiar esta, le ponemos esta aquí. Y los cinco frijoles. Y cambiaremos entonces estos dos vasos que ya teníamos en la balanza. Y ahora colocamos tanto el vasito con la goma como el vasito de los frijoles. ¿Listo, Tino? Y aquí están. Uno, dos y tres. Vamos a ver, Tino. Ok, veamos. ¡Ah! ¿Qué dicen en casa? A ver, está temblando mucho todavía. La sosteremos así. Ok, sí se alcanza a ver. Pesa más la de ese lado. Sí, pesa un poquito más. Sí, sí, sí. Por poco, pero sí. A ver, recuerdan qué objeto es el que está aquí. Vamos a averiguarlo. ¡Ah! ¡La goma! ¡La goma! ¡No puede ser! ¡No puede ser! En este caso, la goma es el objeto que pesa más. Pero también ustedes en casa pueden comprobarlo si tienen una goma pequeña y también algunos frijoles, porque puede ser que su goma sea un poco más pequeña. Pero por el momento, aquellos que decidieron que la goma pequeña pesa más, pónganse una palomita porque están en lo correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Oscar. Muy bien. ¡Ay, gracias, Tino! ¡Gracias! Tino, vamos a ver el siguiente. ¿Siete monedas o una cadena de 20 clips? ¡Ah! ¡Monedas! ¿Monedas? ¡Siete monedas! ¡Siete monedas! Muy bien. Bueno, las que tenemos aquí, voy a hacer una precisión, Tino. No son monedas reales, si son más bien monedas de plástico. De plástico. ¡Ah! ¿Sigue siendo tu preferido el de las monedas? Sí, porque... Pues... Sí, me voy por las monedas. Muy bien, muy bien. Las monedas. Eso está bien. ¿Y Oscar? Yo diría, pues, que los 20 clips otra vez. ¿Los 20 clips? Sí. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacerlo a la una, a las dos y a las tres. Estabilizamos la balanza y ahora sí. Veamos. Sí, se alcanza a ver que ese vaso baja un poco más, por lo cual es más pesado. ¿Lo alcanza a saber, Tino? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Nos puedes decir qué objeto es el que tenemos en ese lado? Ay, pues, me apena un poco ya en esta ocasión porque es el vaso con los clips. Con los clips. No doy una, no doy una hoy. Bueno, pero bien comentaba Oscar que en este caso las monedas que tenemos son de plástico. Así es. Hubiéramos tenido monedas de aluminio, metal, con las monedas que utilizamos comúnmente para ir a la tienda, puede que haya pesado un poquito más. Mucho más. Exacto. Podríamos haber puesto monedas de 10 pesos y no es lo mismo que poner siete monedas de un peso. Claro. Pero esto lo pueden comprobar ustedes con ayuda de su balanza. Exactamente. ¿Vamos a hacer otro más? Sí. Vayamos. Tenemos aquí un borrador y un lápiz. De acuerdo. Ah, ese yo creo que está más fácil, Oscar. ¿Sí? Yo digo que, pues, un borrador. ¿Un borrador? Sí, un borrador. ¿Tú dices que el lápiz? No lo sé. Tal vez el borrador o muy similares. Pero, ¿qué te parece si lo comprobamos? Sí. ¿Vamos a comprobarlo? Con la balanza. Con la balanza, exacto. Pero, sí, es probable que tengas esta ocasión. Mira, no puede ser. No puede ser, Oscar. No. Y en este caso, nuevamente, el borrador o goma o incluso también podríamos manejarlo. ¿Qué tal si hablamos de un borrador de pizarrón? Ay, no, bueno, sí, ya es una gran diferencia, ¿verdad? A ver, vamos a comprobar qué pasa. Quitamos el borrador. Muy bien. Y ahora colocamos este otro. ¿Ustedes qué creen, niñas y niños? Es notable ver que rápidamente la balanza se quiere inclinar o se quiere bajar rápido hacia donde está el borrador. Ah, muy bien, ahí lo podemos identificar. Entonces, los que pudieron observar su libro de desafíos y eligieron que el borrador... Adelante, palomita, que tienen lo correcto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y ahora, ¿haremos alguno más? ¿Qué les parece si hacemos el último y les dejamos de reto un desafío? De acuerdo. Vamos a ver. Dice un tornillo. Un tornillo. Un lápiz. Ah, ¿el tornillo es de metal? Sí. Ah, yo digo que el tornillo. ¿El tornillo? Sí. Oscar. Pues yo también creo que el tornillo. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar. Colocamos el tornillo y ahora el lápiz. Ah. Creo que estás en lo correcto, mi querido Tino. O no, no, ¿verdad? El lápiz pesa un poco más. El lápiz pesa un poco más. Y eso es algo con lo que nos podemos inclusive estar quedando. En este caso, el tamaño del lápiz puede que sea un poquito más grande. Y el tamaño, en este caso también, de nuestro tornillo es pequeño. Pero yo conozco tornillos que son muy pequeños, pero también a la vez muy gruesos y pesan muchísimo. ¿Te ha pasado, Oscar? Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que esto ha sido de verdad muy ilustrativo. Tino, ¿qué te pareció la clase del día de hoy? Me gustó mucho, profe. Sobre todo, pues, porque nos dimos cuenta que no siempre importa el tamaño del objeto. Exacto. No solamente nos podemos quedar con el tamaño, también influye bastante el material. Por ejemplo, si es de plástico, si es de metal o, digamos, también lo que contiene adentro. Y eso lo podemos ver a lo mejor en nuestro siguiente programa, Tino. Muchas gracias, sí, lo podemos seguir viendo mientras nos disfrutamos las matemáticas. Sí, así es. Exactamente, porque las matemáticas pueden ser muy divertidas y, sobre todo, nos ayudan a aprender muchas cosas gracias al maestro Lalo y a Tino, por supuesto. Ah, muy bien. Y las actividades que también tenemos siempre preparadas. Y espero, como reto, ustedes van a decirme que cuántos clips necesitamos para que pese lo mismo que un lápiz. Pueden comprobarlo con el uso de su balanza. Y mañana nos comentan su resultado. Muy bien, maestro, pues nos vemos muy pronto. Hasta luego, Tino. Hasta luego, Oscar. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado así con... ¡Qué pesados! Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes... ¿Ah, sí? ¡Una pausa activa! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer sentadillas! Suscríbete. ¡Vamos a hacer sentadillas! ¡Vamos a hacer sentadillas! ¡Vamos a hacer sentadillas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.